No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lastima de verte. Suplicándome que hoy vuelva contigo, que cinismo, que ni vergüenza tienes, lo que tú ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regrese. No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentiroso siempre mientes, mientes siempre. Que me cuentas a mí, que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene, lo que digas me lo sé ya de memoria, y ahora espérate que ya no quiero verte. Te voy a olvidar, y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentiroso siempre mientes, mientes siempre. Que me cuentas a mí, que sé tu historia, que cinismo, que ni vergüenza tienes, lo que digas me lo sé ya de memoria, y ahora espérate que ya no quiero verte. Te voy a olvidar, aunque me cueste la vida, y aunque me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste la vida, Gracias.